Buenas tardes, amables televidentes de este su programa Al Punto, un servidor Danilo Paulino y el colega Ramón García, quien se estará integrando un poco más tarde. Estarán con ustedes en los próximos 40 minutos, pues hablando de algunas noticias que hemos considerado de vital importancia para el conocimiento de todos ustedes. Hoy es miércoles 18 de septiembre del año 2019. Una entrega más de este su programa Al Punto. Y para entrar en materia, porque aquí es friendo y comiendo, como dicen por ahí, señores, vamos a comentar sobre una posición que tomó ayer el Tribunal Constitucional de la República Dominicana y fue que elimina nueva vez un artículo a la ley 1519, que es la ley orgánica de régimen electoral, la nueva ley electoral que recientemente se había aprobado en el Congreso Nacional. Y es el artículo 284, numeral 18. Sigue el Tribunal Constitucional eliminando artículos a leyes que entran en contradicción con la Constitución de la República. Y la misma Constitución de la República dice que todo aquello que entre en contradicción con la Constitución de la República, pues nulo de pleno derecho. Exceptos los tratados internacionales que han sido ratificados por el Congreso Nacional y que adquieren jerarquía constitucional. Pero aún así, si entran en contradicción, esto debe ser revisado, dice la Constitución de la República, por el Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano o el máximo tribunal en el entramado judicial en la República Dominicana. Pero ¿qué decía o qué dice? Digo, ¿qué decía? Porque fue derogado el artículo 284 de la ley 1519. Dicen que serán castigados con penas de 10, de 3 a 10 años de prisión a los que violen las normas constitucionales, éticas y legales, sobre el uso de los medios de comunicación impresos y digitales. Eso es refiriéndose a las personas que están aspirando a los candidatos y candidatas. El Tribunal Constitucional dijo, al momento de haberse enterado de esto, que esa es una excesiva penalidad, que constituye una limitación. ¿Ustedes saben a qué? A la libertad de expresión que está consagrada en la Constitución de la República. Es algo que no se puede suprimir porque es un derecho constitucional que tienen los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana. Libertad de expresión. Y este artículo, ¿qué hacía que suprime lo que acabo de decir? La libertad de expresión. Muy bien, yo no. Muy bien que la difamación es castigable. Pero ¿quién tiene control en los medios impresos, digitales o, por ejemplo, en las redes sociales, de lo que se pueda decir de un candidato o candidata? ¿Hm? Pero bueno. Quisimos comentarle esto porque en el Congreso Nacional, ¿usted sabe por qué está pasando esto? Porque en ese Congreso Nacional se está legislando demasiado rápido. Demasiado rápido. Se están aprobando leyes con muchísimos gazapos, con muchísimos errores. Y luego tiene el Tribunal Tribunal Constitucional, ¿eh? Aunque es parte de su función, pero que debería estar en otras cosas, dándole importancia a otros casos más importantes, ¿eh? Prestándole atención que en vez de esto, de esta bendita ley que fue aprobada recientemente y que ya le han eliminado, como le han eliminado artículos a la ley 3318, que es sobre partidos políticos y agrupaciones y movimientos en la República Dominicana. Entonces, ¿qué le dice esto a usted, ciudadano? Ese congreso que nosotros tenemos ahí, que nosotros hemos criticado bastante. Ahí hay muchos ingenieros, ahí hay muchos médicos, que es muy buenos, pero hay gente que no tiene preparación en materia de conocimiento, de leyes, de legislación, del manejo. Y además, cuando no la tienen, ¿tú saben qué es lo que deberían hacer? Contratar un experto para que le oriente en ese sentido y no suceda esto. ¿Tú crees que es posible que faltando unos 18, 19 días para las primarias, las abiertas que va a celebrar el PLD y la cerrada que va a celebrar el PRM, todavía el Tribunal Constitucional esté eliminando artículos para que no hayan ciertas disquisiciones en ese proceso que se está avecinando o que está a una esquina o que está a la vuelta de una esquina? Entonces, no es justo que este congreso que nosotros tenemos, que este grupo de legisladores que tenemos ahí, no todo, porque ahí hay gente muy preparada, gente que sabe de eso, que sabe a lo que fue ese congreso y que se preparó para legislar. Pero hay mucha gente que no saben de eso. Y lo peor de todo era, como yo decía anteriormente, no contratan un experto para que le oriente en ese sentido. Y por eso estas leyes salen con esos gazapos. Volvemos y reiteramos, eso no puede ser un trabajo para el Tribunal Constitucional. Muy bien que es atribución de ellos, pero el Tribunal tiene otras atribuciones que son, deben ser atendibles con urgencia. Ahí hay muchas sentencias, muchas sentencias que ese tribunal debe conocer, que son de gran importancia para grupos importantes de la sociedad dominicana. Digo que ese Tribunal Constitucional debe fallar. Pero miren lo que tiene que estar el Tribunal Constitucional, declarando nulos artículos que fueron elaborados recientemente en pleno siglo XXI, señores. Artículos que entran en contradicción con la ley. Entonces yo me explico, ¿para qué nosotros pagamos esas comisiones que están ahí en el Congreso? Que por cierto, ganan muy bien los que trabajan en las comisiones. Las comisiones que verifican los proyectos, que trabajan conjuntamente con los diputados. O sea, son las famosas reuniones de comisiones que hay que ir cuando no hay un debate en la Cámara. Entonces, ¿para qué se pagan este grupo de personas? No tiene ningún sentido poner a trabajar el Tribunal Constitucional. No se dieron cuenta desde un principio, cuando elaboraron esta ley, de que eso que dice el artículo 84, 284, correjo, numeral 18, entraba en contradicción con la Constitución de la República. Y además que ese artículo, para mí una barbaridad, y que se le han castigado de tres a diez años, a los que violen el derecho, que está establecido en ese artículo, ¿eh? De tres a diez años. Oh, pero venga acá. Parece que esos, o los que formaban parte de esa comisión, conjuntamente con los legisladores, no se acordaron del derecho de la libertad de expresión que está consagrado en la Carta Magna. Ese es un derecho que le pertenece al pueblo dominicano, y que bajo ninguna circunstancia debe estar establecido en una bendita ley. Porque acuérdense ustedes, todo lo que contradice la Constitución es nulo de pleno derecho. Entonces le estamos poniendo, estamos sobrecargando al Tribunal Constitucional, o ese Congreso Nacional, está sobrecargando al Tribunal Constitucional, que tiene otras tareas mucho más importante que esta, que está conociéndole artículos, que está leyendo leyes para ver si los artículos, ¿eh? Que también es su tarea, pero vuelvo y retero, hay cosas más importantes como sentencias de las cuales deben fallar, que tienen tiempo ahí, y por la gravedad, o más bien por la delicadeza de lo que tratan, ¿eh? Deben ser estudiadas a profundidad. Entonces el Congreso sigue enviándole mucho más trabajo al Tribunal Constitucional. Oh, pero venga acá, ¿y cómo vamos a desarrollar? ¿Cómo va la República Dominicana a evolucionar en ese sentido? ¿Cómo vamos a cambiar la justicia? ¿Cómo vamos a cambiar los procesos, los procedimientos legales en el país? ¿Eh? Con el fin de que beneficie a los ciudadanos, y no de que lo limite, le limite derechos, porque aquí lo que se le está limitando, o lo que el legislador hizo fue limitarle un derecho que estaba consagrado en la Constitución de la República, que es la libertad de expresión. Entonces lo estableció en un artículo ahí. No sé con qué finalidad, pero para mí eso fue un absurdo, y vuelvo y retero, los legisladores de este país, del Congreso Nacional, tienen que ponerse en lo suyo. Y aquellos que no sepan absolutamente nada de ley, contraten buenos asesores, porque a ustedes se les pagan un sueldo lujo. Aquí un diputado se lleva solamente en sueldo, aparte del paquete de compensación, se lleva más de 500 mil pesos al mes. Aparte de un paquete de compensación que tienen amplísimo y de lujo, que no todo el mundo lo tiene. Vamos a una pausa, señor director, y volvemos en breve con otro tema.